Proletarios de todos los países unidos, citas del presidente Mao Zedong, ediciones lenguas extranjeras, Pekín, primera edición 1970, segunda edición 1972, segunda impresión 1977, fuente, aporte de María Eugenia, esta edición Proyecto Espartaco, citas del presidente Mao Zedong, prefacio a la segunda edición de citas del presidente Mao Zedong, 16 de diciembre de 1966, Lin Piao, el camarada Mao Zedong es el más grande marxista leninista de nuestra época, ha heredado, defendido y desarrollado de manera genial y creadora y en todos sus aspectos el marxismo-leninismo, elevándolo a una etapa completamente nueva. El pensamiento de Mao Zedong es el marxismo-leninismo, de la época en que el imperialismo se precipita hacia su ruina total y el socialismo avanza hacia la victoria en el mundo entero. Es una poderosa arma ideológica en la lucha contra el imperialismo. Es una poderosa arma ideológica en la lucha contra el revisionismo y el dogmatismo. Es la guía para todo el trabajo del partido, el ejército y el país. Por tanto, la tarea más fundamental en el trabajo político ideológico de nuestro partido es mantener siempre en alto la gran bandeja roja del pensamiento Mao Zedong, armar a todo el pueblo con el pensamiento de Mao Zedong y en todo tipo de trabajo, colocar resueltamente el pensamiento de Mao Zedong en el puesto de mando. Las vastas masas de obreros, campesinos y soldados, así como de cuadros revolucionarios e intelectuales, deben asimilar efectivamente el pensamiento de Mao Zedong. Es preciso que todos estudien las obras del presidente Mao, sigan sus enseñanzas, actúen de acuerdo con sus instrucciones y sean buenos combatientes del presidente Mao. Hay que estudiar las obras del presidente Mao con el propósito de resolver problemas determinados, estudiarlas y aplicarlas de manera creadora, combinar estudio y aplicación, estudiar primero lo que más se necesite para lograr de inmediato resultados visibles y hacer los máximos esfuerzos por aplicar lo aprendido. Para asimilar efectivamente el pensamiento de Mao Zedong, es necesario estudiar una y otra vez los muchos conceptos fundamentales del presidente Mao. Conviene aprender de memoria sus frases claves, estudiarlas y aplicarlas reiteradamente. En la prensa deben insertarse constantemente citas del presidente Mao de acuerdo con la realidad para que la gente las estudie y aplique. Las experiencias adquiridas en los últimos años por las vastas masas en el estudio y aplicación creadores de las obras del presidente Mao demuestran que escoger y estudiar citas del presidente Mao con el propósito de resolver problemas determinados es un buen método para estudiar el pensamiento de Mao Zedong, método que facilita el logro inmediato de resultados visibles. Para ayudar a las grandes masas a estudiar aún mejor el pensamiento de Mao Zedong, hemos escogido y compilado las presentes citas del presidente Mao Zedong, al organizar el estudio, las diversas entidades deben hacer una selección de las citas según las circunstancias, las tareas, la situación ideológica de las masas y la situación del trabajo. Citas del presidente Mao Zedong. Nuestra gran patria entra ahora en una nueva época en que los obreros, campesinos y soldados dominan el marxismo en el leninismo. El pensamiento de Mao Zedong, una vez dominado por las vastas masas, el pensamiento de Mao Zedong se convierte en una fuerza inagotable, en una bomba atómica espiritual de infinita potencia. La edición en gran cantidad de las citas del presidente Mao Zedong constituye una importantísima medida para que las grandes masas dominen el pensamiento de Mao Zedong y para impulsar la revolucionarización de la mente de nuestro pueblo. Esperamos que todos los camaradas estudien concientuda y tenazmente promuevan un nuevo auge a escala nacional en el estudio y aplicación, creadores de las obras del presidente Mao y bajo la gran bandera roja del pensamiento Mao Zedong luchen por transformar nuestro país en una gran potencia socialista con una agricultura, una industria, una ciencia y cultura y una defensa nacional modernas. El Partido Comunista, la fuerza núcleo que dirige nuestra causa es el Partido Comunista de China. La base teórica que guía nuestro pensamiento es el marxismo-leninismo. Discurso de apertura de la primera sesión de la Asamblea Popular Nacional, Primera Legislatura de la República Popular China, 15 de septiembre de 1954. Para hacer la revolución se necesita un partido revolucionario, sin un partido revolucionario, sino un partido creado conforme a la teoría revolucionario marxista-leninista y al estilo revolucionario marxista-leninista, es imposible conducir a la clase obrera y las amplias masas populares a la victoria sobre el imperialismo y sus lacayos. Fuerzas revolucionarias del mundo, uníos, luchad contra la agresión imperialista. Noviembre de 1948. Obras escogidas. Texto cuarto. Sin los esfuerzos del Partido Comunista de China, sin los comunistas chinos como sostén del pueblo chino, es imposible alcanzar la independencia y la liberación del país, su industrialización y la modernización de su agricultura. Sobre el gobierno de coalición, 24 de abril de 1945. Obras escogidas. Texto tercero. El Partido Comunista de China es el núcleo dirigente del pueblo chino. Sin este núcleo, la causa del socialismo no puede triunfar. Discurso pronunciado en la recepción a todos los delegados al Tercer Congreso Nacional de la Liga de la Juventud de la Nueva Democracia China, 25 de mayo de 1957. Un partido disciplinado, pertrechado, con la teoría marxista-leninista y que practica la autocrítica y se mantiene ligado a las masas populares. Un ejército dirigido por tal partido. Un frente único de todas las clases revolucionarias. Y un grupo revolucionario dirigido por tal partido. Estas son las tres armas principales con que hemos derrotado al enemigo. Sobre la dictadura democrática popular, 30 de junio de 1949. Obras escogidas. Texto cuarto. Debemos tener confianza en las masas. Debemos tener confianza en el partido. Estos son los dos principios fundamentales. Si dudamos de ellos, nada podremos cumplir. Sobre el problema de la cooperativización agrícola, 31 de julio de 1955. Obras escogidas. Texto cinco. Armado con la teoría e ideología marxista-leninistas, El partido comunista de China ha aportado al pueblo chino un nuevo estilo de trabajo que consiste principalmente en integrar la teoría con la práctica, mantener estrechos vínculos con las masas populares y practicar la autocrítica. Sobre el gobierno de coalición, 24 de abril de 1945. Obras escogidas. Texto tercero. Ningún partido político puede conducir un gran movimiento revolucionario a la victoria si no posee una teoría revolucionaria, un conocimiento a la historia y una comprensión profunda del movimiento práctico. El papel del partido comunista de China en la guerra nacional. Octubre de 1938. Obras escogidas. Texto segundo. El movimiento de rectificación es, como decíamos, un amplio movimiento de educación marxista. La rectificación, entendemos, de todo el partido, estudia marxismo a través de la crítica y la autocrítica. Podremos, sin duda, aprender más marxismo en el curso del movimiento de rectificación. Discurso ante la Conferencia Nacional del Partido Comunista de China sobre el trabajo de propaganda, 12 de marzo de 1957. Obras escogidas. Texto quinto. Es muy ardua tarea asegurar una vida mejor a los centenares de millones de chinos y transformar nuestro país atrasado económica y culturalmente en un país próspero, poderoso y con el elevado nivel cultural. Precisamente, asumir esta tarea con mayor competencia y trabajar mejor junto con todos aquellos que, sin tener militantes del partido, se mueven por altos ideales y están decididos a hacer transformaciones. La política es el punto de partida de todas las acciones prácticas de un partido revolucionario y se manifiesta en el proceso y el resultado final de sus acciones. Toda acción de un partido revolucionario es la aplicación de su política. Si no aplica una política correcta, aplica una errónea. Si no aplica determinada política de modo consciente, la aplica a ciegas. Lo que llamamos experiencias es el proceso y el resultado final de la aplicación de una política. Solo a través de la práctica del pueblo, es decir, por la experiencia, se puede verificar si una política es correcta o errónea y determinar hasta qué grado lo es. Pero la práctica de los hombres, especialmente la práctica de un partido revolucionario y de las masas revolucionarias, está necesariamente ligada con una u otra política. Por tanto, antes de emprender cualquier acción, debemos explicar a los militantes del partido y a las masas la política que hemos formulado a la luz de las circunstancias dadas. De otro modo, los militantes del partido y las masas se apartarán de la dirección de nuestra política, actuarán a ciegas y aplicarán una política errónea. Sobre la política concerniente a la industria y el comercio. 27 de febrero de 1948. Obras escogidas. Texto cuarto. Nuestro partido ha formulado la línea general y la política general de la revolución china, así como las líneas específicas para el trabajo y las medidas políticas concretas. Sin embargo, muchos camaradas recuerdan solo las líneas específicas para el trabajo y las medidas políticas concretas, pero olvidan a menudo la línea general y la política general del partido. Si de verdad las olvidamos, seremos revolucionarios ciegos e inmaduros y de ideas confusas y al aplicar una línea específica para el trabajo y una medida política concreta, nos desorientaremos, oscilaremos a izquierda y derecha y perjudicaremos nuestro trabajo. Discurso pronunciado en una conferencia de cuadros de la región liberada de Chansi, Suijuan, primero de abril de 1948. Obras escogidas. Texto cuarto. La política y la política y la táctica son la vida del partido. Los camaradas dirigentes a todos los niveles deben prestar plena atención a ellas y de ninguna manera mostrarse negligentes a este respecto. Circular sobre la situación. 20 de marzo de 1948. Obras escogidas. Texto cuarto. Clases y lucha de clases. Las clases luchan. Una clase salen victoriosas. Otras quedan eliminadas. Así es la historia. Así es la historia de la civilización de los últimos milenios. Interpretar la historia desde este punto de vista es materialismo histórico. Sostener el punto de vista opuesto es idealismo histórico. Desechar las ilusiones. Desechar las ilusiones. Prepararse para la lucha. 14 de agosto de 1949. Obras escogidas. Texto cuarto. En la sociedad de clases. Cada persona existe como miembro de determinada clase y todas las ideas, sin excepción, llevan su sello de clase. Los cambios que se producen en la sociedad se deben principalmente al desarrollo de sus contradicciones internas. Es decir, las contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción entre las clases y entre lo viejo y lo nuevo. En el desarrollo de estas contradicciones lo que hace avanzar la sociedad e impulsa la sustitución de la vieja sociedad por la nueva. Sobre la contradicción. Agosto de 1937. Obras escogidas. Texto primero. La despiadad explotación económica y la cruel opresión política de los campesinos por la clase terrateniente los forzaron a alzarse en numerosas rebeliones contra la dominación de esta. Las luchas de clase del campesinado, los levantamientos campesinos y las guerras campesinas fueron la fuerza motriz real del desarrollo histórico de la sociedad feudal china. La revolución china y el partido comunista de China. Diciembre de 1939. Obras escogidas. Texto segundo. La lucha nacional es, en último término, un problema de la lucha de clases. Entre los blancos en Estados Unidos, solo los reaccionarios círculos dominantes son los que oprimen a los negros. Ellos no representan en modo alguno a los obreros, los campesinos, los intelectuales, revolucionarios y otras personalidades razonables que constituyen la aplastante mayoría de los blancos. Declaración de apoyo a los negros norteamericanos en su justa lucha contra la discriminación racial. El imperialismo norteamericano, 8 de agosto de 1963. A nosotros nos incumbe organizar al pueblo. En cuanto a los reaccionarios chinos, nos incumbe a nosotros organizar al pueblo para derribarlos. Con todo lo reaccionario ocurre igual. Si no lo golpeas, no cae. Esto es como barrer el suelo. Por regla general, donde no llega la escoba, el polvo no desaparece solo. La situación y nuestra política después de la victoria en la guerra de resistencia contra el Japón. 13 de agosto de 1945. Obras escogidas. Texto cuarto. El enemigo no desaparecerá por sí solo. Ni los reaccionarios chinos, ni las fuerzas agresoras del imperialismo norteamericano en China se retirarán por su propia voluntad del escenario de la historia. Llevar la revolución hasta el fin. 30 de diciembre de 1948. Obras escogidas. Texto cuarto. Hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro, o hacer un bordado. No puede ser tan elegante, tan pausada y fina, tan apacible, amable, cortés, moderada y magnánima. Una revolución es una insurrección, es un acto de violencia mediante el cual una clase derrota a otra. Informe sobre la investigación del movimiento campesino en Hunan, marzo de 1927. Obras escogidas. Texto primero. Chiang Kai-shek trata siempre de arrebatar al pueblo cada átomo de poder y cada átomo de sus conquistas. Y nosotros, nuestra política es responder medida por medida y luchar por cada pulgada de terreno. Actuamos según él actúa. Él siempre trata de imponer la guerra del pueblo con una espada en la mano izquierda y otra en la derecha. Nosotros también empuñamos espadas, siguiendo su ejemplo. Como Chiang Kai-shek está ahora afilando sus espadas, debemos afilar las nuestras. La situación y nuestra política después de la victoria de la guerra de resistencia contra el Japón. 13 de agosto de 1945. Obras escogidas. Texto cuarto. ¿Quiénes son nuestros enemigos y quiénes nuestros amigos? Esta es una cuestión de importancia primordial para la revolución. Todas las anteriores luchas revolucionarias de China solo obtuvieron magros resultados esencialmente porque los revolucionarios no supieron unirse con los verdaderos amigos para atacar a los verdaderos enemigos. Un partido revolucionarios es el guía de las masas y cuando las descamina, ninguna revolución puede triunfar. A fin de conquistar con seguridad la victoria con la revolución y no descaminar las masas, tenemos que cuidar de unirnos con nuestros verdaderos amigos para atacar a nuestros verdaderos enemigos. Y para distinguir a los amigos verdaderos enemigos, tenemos que hacer un análisis general del estatus económico de las clases de la sociedad china y de sus respectivas actitudes hacia la revolución. Análisis de las clases de la sociedad china, marzo de 1926, obras escogidas, texto primero. Son nuestros enemigos todos aquellos que están confabulados con el imperialismo, los caudillos militares, los burócratas, la burguesía compradora, la clase de los grandes terratenientes y el sector reaccionario de la intelectualidad subordinado a ellos. El proletariado industrial es la fuerza dirigente de nuestra revolución. Nuestros amigos más cercanos son el semiproletariado en su totalidad y la pequeña burguesía. En cuanto a la vacilante burguesía media, su ala derecha puede ser nuestro enemigo y su ala izquierda nuestro amigo. Pero debemos mantenernos constantemente en guardia y no permitirle a esta que cree confusión en nuestro frente. Quien tome partido por el pueblo revolucionario es un revolucionario. Quien tome partido por el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático es un contrarrevolucionario. Quien se coloque al lado del pueblo revolucionario solo de palabra, pero no en los hechos, es un revolucionario de palabra. Quien se coloque al lado del pueblo revolucionario, tanto en los hechos como de palabra, es un revolucionario en su más pleno sentido. Discurso de clausura de la segunda sesión del primer comité nacional de la conferencia consultiva política del partido chino, 23 de junio de 1950. Sostengo que para nosotros es malo si una persona partido, ejército o escuela no es atacado por el enemigo, porque eso significa que ha descendido al nivel del enemigo. Es bueno si el enemigo nos ataca, porque eso prueba que hemos deslindado los campos con él. Y mejor aún si el enemigo nos ataca con furia y nos pinta de negro y carentes de toda virtud, porque eso demuestra que no solo hemos deslindado los campos con él, sino que hemos alcanzado notables éxitos en nuestro trabajo. Ser atacado por el enemigo no es cosa mala, sino cosa buena. 26 de mayo de 1939. Debemos apoyar todo lo que el enemigo combata y oponernos a todo lo que el enemigo apoye. Entrevista con tres corresponsales de la Agencia Central de Noticias y de los periódicos Sao Dang Bao y Xinmin Bao. 16 de septiembre de 1939. Obras escogidas. Texto segundo. Nuestra posición es la del proletariado y las masas populares. Para los miembros del Partido Comunista, esto quiere decir que deben adherirse a la posición del partido, al espíritu del partido y a la política del partido. Intervenciones en el foro de Yenam sobre literatura y arte. Mayo de 1942. Obras escogidas. Texto tercero. Después de eliminados los enemigos con fusiles, quedarán aún los enemigos sin fusiles, quienes entablarán inevitablemente una lucha a muerte contra nosotros. Jamás debemos subestimarlos. Si ahora no planteamos ni comprendemos el problema de este modo, cometeremos errores muy graves. Informe ante la segunda sesión plenaria del Comité Central, elegido en el séptimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China, 5 de marzo de 1949. Obras escogidas. Texto cuarto. Los imperialistas y los reaccionarios del país jamás se resignarán a su derrota. Forcejearán hasta el fin. Aún después de establecida la paz y el orden, en todo el país se entregarán a labores de zapa y provocarán disturbios en mil formas. Tratarán a diario y en todo momento de restaurar su poder en China. Esto es inevitable y está fuera de duda. Nunca debemos relajar nuestra vigilancia. Discurso y apertura de la primera sesión plenaria de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, 21 de septiembre de 1949. En China, aunque en lo fundamental se ha consumado la transformación socialista de la propiedad y han terminado las vastas y tempestuosas luchas. En China, aunque en lo fundamental se ha consumado la transformación socialista de la propiedad y han terminado las vastas y tempestuosas luchas de clase de las masas, características de los anteriores periodos revolucionarios subsisten remanentes de las clases derrocadas. La clase terrateniente y la burguesía compradora subsiste la burguesía y la transformación de la pequeña burguesía. Solo acaba de empezar. La lucha de clases no ha terminado. La lucha de clases entre el proletariado y la burguesía entre las diferentes fuerzas políticas y el proletariado y la burguesía en el terreno ideológico será aún larga, tortuosa y a veces incluso muy enconada. El proletariado aspire a transformar el universo según su concepción del mundo y la burguesía según la suya. A este respecto, aún no ha sido resuelta en definitiva la cuestión de quién vencerá el socialismo o el capitalismo. Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, 27 de febrero de 1957, obras escogidas, texto quinto. Pasará un tiempo bastante largo antes de que se resuelva la cuestión de quién vencerá a quién en la lucha ideológica entre el socialismo y el capitalismo en nuestro país. Esto se explica porque la influencia de la burguesía y de los intelectuales provenientes de la vieja sociedad subsistirá por un largo tiempo en nuestro país y así también su ideología de clase. Quien no lo comprenda bien o no lo comprenda en absoluto, cometerá el más grave de los errores y pasará por alto la necesidad de la lucha en el terreno ideológico. En nuestro país subsistirá por un largo tiempo la ideología burguesa y pequeño burguesa, la ideología antimarxista. Se ha establecido en lo fundamental el sistema socialista. Hemos obtenido la victoria básica en la transformación de la propiedad de los medios de producción, pero todavía no hemos logrado la victoria completa en los frentes políticos e ideológicos. En el terreno ideológico todavía no se ha resuelto en definitiva la cuestión de quién vencerá, el proletariado o la burguesía. Aún debemos sostener una lucha prolongada contra la ideología burguesa y pequeño burguesa. Es erróneo ignorar esto y abandonar la lucha ideológica. Todas las ideas erróneas, todas las hierbas venenosas y todos los monstruos y demonios deben ser sometidos a crítica. En ninguna circunstancia podemos tolerar que cundan libremente. Sin embargo, la crítica debe ser plenamente razonada, analítica y convincente, y no burda, burocrática, metafísica o dogmática. Discurso ante la Conferencia Nacional del Partido Comunista de China sobre el trabajo de propaganda. 12 de marzo de 1957. Obras escogidas. Texto V. Tanto el dogmatismo como el revisionismo son contrarios al marxismo. Inevitablemente, el marxismo avanzará, progresará con el desarrollo de la práctica y no permanecerá estático. Quedaría sin vida si se estancara y se estereotipara. No obstante, nunca se pueden violar los principios básicos del marxismo. Violarlos es cometer errores. Es dogmatismo enfocar el marxismo desde el punto de vista metafísico y considerarlo como algo rígido. Es revisionismo negar los principios básicos del marxismo, la verdad universal del marxismo. El revisionismo es una variedad de la ideología burguesa. Los revisionistas intentan borrar lo que distingue al socialismo del capitalismo, a la dictadura del proletariado, de la dictadura burguesa. Lo que preconizan no es, de hecho, la línea socialista, sino la capitalista. En las circunstancias actuales, el revisionismo es más pernicioso que el dogmatismo. Una de nuestras importantes tareas presentes en el frente ideológico es criticar el revisionismo. El revisionismo u oportunismo de derecha es la tendencia ideológica burguesa. Es más peligroso que el dogmatismo. Los revisionistas oportunistas de derecha alaban de palabra al marxismo. También atacan el dogmatismo, pero lo que atacan es precisamente la quinta esencia del marxismo. Combaten o tergiversan el materialismo y la dialéctica. Combaten o intentan debilitar la dictadura democrática popular y la dirección del Partido Comunista. Combaten o intentan debilitar la transformación y la construcción socialistas. Incluso después de la victoria fundamental de la revolución socialista, en nuestro país queda todavía un cierto número de gentes que sueñan con restaurar el sistema capitalista. Estas gentes luchan contra la clase obrera en todos los frentes, incluido el ideológico. En nuestra lucha tienen en los revisionistas a sus mejores asistentes. Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. 27 de febrero de 1957. Obras escogidas. Texto V. Aquí hacemos una pausa. Pasaremos luego al título Socialismo y Comunismo. Agustín. Disp� спорт. ¡Gracias!